No volver a amar es lo que quiero, este dolor no lo quiero, prefiero un corazón de acero, un corazón de acero, prefiero un corazón de acero, oh girl. Cuando pasa la chispa, como tú bien decías, cuando baja el nivel de dopamina, que creemos que es estar enamorado, pues entonces ya pensamos que nos hemos desenamorado. El amor real es cuando es maltratado, y donde en el corazón. Corazón y mente no son compatibles, corazón se aferra a lo sensible, a ilusiones desechables, que por un desliz traen resultados terribles, si la mente dice a gritos corazón fue el único culpable. Así que espero acabar con el dilema, hice un corazón de acero, que no siente pena ajena y logre llenar mi estómago de espinas, para que las mariposas no puedan volar, si lo hacen se lastiman. Y sin corazón a prueba de dolor, a prueba de caricias de tus besos, a prueba de esa flor, que esconde sus espinas entre pétalos letales para mentir.